Murga Tantas traiciones de mercenario de moda Murga que no pagan los murguitas, que no valen los artistas, repertorio oficialista Murga, murga de mansiones en el prado de murguitas, intablado de discurso camuflado Murga, murga, que ya no nos representa la institución de esta fiesta Es para poco la orquesta Siempre, con ese impune descaro, contra la diversidad Me da vergüenza mi paz Murga que no pagan los murguitas, que no valen los artistas, repertorio oficialista Murga, murga de mansiones en el prado de murguitas, intablado de discurso camuflado Murga, murga que no apagadas se detendieron humanos en el puerto Siempre, con el puerto, muertos, intablados prices, repertorio oficialista Murga de mansiones en el prado de murguitas, que no valen los artistas, repertorio oficialista ¡Murga! ¡Murga! ¡Murga!